¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenos días! ¡Los reunimos hoy! ¡Nacionales! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¡Se me trae el trabajo de la intervención social! ¡Vamos a reír nuevamente! ¡Bien! ¡Los invitamos para el grupo de... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Del estado de Guerrero! ¡Enriquecamos a cada guerrerista! ¡Buenos días! ¡Que nos hayan acompañado a esta presentación de la estrategia! ¡Muchas gracias, señor gobernador! ¡La preocupación del señor presidente de la República! ¡Llamando gratis para hablar con su familia y apoyo de transporte o alberto! ¡Buenos días! ¡Llegamos adelante! ¡Y trabajando de manera conjunta! ¡Con las... ...que... ...espegimeras! Gracias. gente tan importante y tan comprometida con el estado de Guerrero, está presente. Yo quiero ratificar al señor gobernador que el Congreso de Trabajo, que aglutina la mayoría de las organizaciones sombreras del país, participa y participa en Guerrero, por tener un solo oficina especial para atender todo lo que tú indiques, señor gobernador, y los funcionarios correspondientes. Y te felicito por esta maravillosa reunión, por parte del Congreso de Trabajo, de los integrantes y a todos los participantes. Guerrero es muy importante, seguirá siendo importante, y el país los necesita. Muchas gracias, señor.